¡Ey! Voy súper tarde, voy súper tarde, hola a todos, hola a todos, hola a todos, hola a todos, hola, hola, hola. Uy, nadie me hace caso, chao, hola. No voy a saludar a más nadie. Uy, voy súper tarde, buenas, hola, con permiso, con permiso. Oye, qué raro que Maya y Alex no vine y nos voy a tomar el puesto de Maya. Uy, me he caído. Lo siento, profesora. ¿Lo sientes? Además que llegas tarde, llegas a interrumpir mi clase, Jessy. Me haces el favor y te sientas y haces silencio. Lo siento, profesora, ya me siento. Uy, me volvió a caer. Ok, chicos, es hora de que retiren sus cosas. Mañana habrá examen de todo lo que vieron desde que llegaron hasta ahorita. Me hacen el favor y estudian. Está bien, profesora, me voy. Todo me ha salido mal. No sé qué me pasa. Puse la alarma a las seis de la mañana y de repente sonó a las nueve. Llegué súper tarde a clase, la maestra me regañó y encima mañana hay examen y no sé de qué. Jessy, ¿pero qué es lo que te pasa? De verdad que no entiendo por qué estás así. De verdad, yo no sé qué te está pasando. Desde la llegada de Ana, de verdad estás muy extraña. Incluso se están comentando cosas por ahí en los pasillos de la escuela. ¿Será verdad eso? Bueno, yo no sé qué están comentando, pero detrás de los pasillos lo que pasa con Ana es que yo creo que ella me está haciendo una mala jugada. Ella no ha aceptado todavía que de enemigas pasamos a mí, que así creo que todavía tiene ahí como un pique conmigo. De verdad que yo no entiendo muy bien qué le pasa a Ana. Pero coméntame, ¿qué es lo que están diciendo de mí? Bueno, es que después de lo de ayer, no sé, te vieron como muy pegada con el chico nuevo y, bueno, te voy a ser sincero. Me da un poquito de celos porque, no sé, él es nuevo y no lo conocemos. Ay, Ramón, yo creo que todo esto se trata de un chisme. Y para mí que eres tú el que está molesto porque está celoso. Tú y yo somos amigos, yo siempre te lo he puesto muy en claro. Bueno, 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 ¿sabes qué? Yo me voy y tú quédate ahí, cómete tu hamburguesa, cómete todo. De verdad que ya yo me voy. Yo no quiero seguir hablando de ese chico. Ok, me parece bien. Yo quiero comerme mi hamburguesa y mi refresco tranquila porque tú lo que haces es regañarme. Pero esa es mi papá y mi mamá. Así que es mejor que vayas a atender la vara. Yo me voy a quedar aquí tranquila. Voy a pensar bien qué es todo lo que me pasó hoy. Ay, por fin llegué. Ay, gracias a Dios, pero me voy a comer un heladito porque tengo mucha hambre después del día de ayer. Quedé con muchas ganas de comerme mi heladito. Ay, qué rico. Me voy a ir a sentar. Un ratito me voy a ir a sentar porque de verdad que, no sé, disculpa, Jessy, ¿me puedo sentar aquí? Claro, George, ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué estás así como tímido? ¿Por qué pensaste tanto si tú y yo somos amigos pudiste haberte sentado y ya? Sí, sí, lo sé, lo sé. Somos amigos, somos amigos, pero es que me tapó. Bueno, es que mira, te voy a decir algo. Bueno, ya pasó, ya pasó, ya pasó. ¿Te puedo invitar algo? Bueno, en realidad yo me estaba comiendo mi hamburguesa, me estaba tomando mi jugo y pues, no sé, tenía ganas de también pedir un helado con papitas fritas porque se ve muy, muy rico. Sí, de verdad, es súper delicioso. Te lo recomiendo, Jessy. Es más, ¿quieres que te traiga uno? Bueno, sí, está bien, pero trata de que tenga muchas, muchas papitas fritas porque tengo demasiada hambre. Uy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, le voy a llevar su heladito. Tengo nervios. Ojalá no se me vaya a caer porque ahí sí sería, bueno, pues, lo peor de lo peor. Mira esa niña dormida y se quedó dormida, parece loca. Pero bueno, vámonos, vamos a darle su heladito. ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Uy, qué pena! Este es el mío, yo le voy a dar el otro a Jessy. Ok, voy a la mesa, voy a la mesa rápido. Jessy, aquí está a tu lado. A mí no se me cayó ni nada, ¿oíste? ¡Carro! Tenías demasiada hambre, Jessy. Tenía demasiado hambre. Es que te cuento que de verdad que hoy ha sido un día fatal para mí, pero el helado siempre resuelve todas las cosas. Así que, ay, gracias por ese helado, pero, pero, ¿podrías comerme este otro que está aquí en la mesa? Sí, claro, cómetelo, cómetelo. Yo me como uno y tú te comes dos. Vale, 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 vale. ¡Wow, Jessy! Jessy, estamos teniendo la puntuación perfecta. ¡Baila muy bien! Sí, yo estoy tratando de no equivocarme. Esto me da su estrés, es demasiado épico. Me encanta, me encanta este juego, me encanta bailar. ¡Oh, sí, Jessy! Jessy, pero, cuidado, no te vayas a caer, ¿viste? No te vayas a tropezar. Ok, ok, pero no me distraigas, por favor. Mira, falta, falta poco, falta poco, la puntuación. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡sí! ¡Bravo! ¡Lo logramos! Jessy, yo no piense que podría encontrar una amiga que tuviera la puntuación perfecta en el Dancing Moodle 4. ¡Sí, yo tampoco! ¡Estoy demasiado contenta! ¡Me encanta todo esto! Mira, ¿qué te parece si tiramos unas pelotas de básquet? ¿Unas pelotas de básquet? Sí, aquí, aquí, en este juego. Ok, 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 ok. Ya, yo nunca he jugado a básquet, me da miedo porque George es especialista jugando balón sexto y creo que yo no voy a poder, pero voy a lograrlo. Ok, lista, George. Ok, comienza tú, pues. George, uno, dos y tres. ¡Lo he logrado, George! Otra vez, uno, dos y tres. ¡Lo logré, lo logré! ¡Ah, no, no, fallé! A ver, Jessy, bueno, fallaste dos, pero vamos a ver si yo puedo. Fallé una. Bueno, una, pues, una, pues, voy yo. Uno, dos, ¡voy! ¡No, qué horrible! ¡Ay, George, perdiste! ¡Qué horrible, qué horrible! ¡Perdiste, George! Voy una más, una más, una más. A ver, una más, una más, a ver, uno, dos, ¡voy! ¡A ver! ¡No, qué horrible, de verdad! ¡Parece que estuviera jugando otra persona! ¡Estás nervioso! ¡No, no, no! ¡Estás nervioso! ¡Mira! ¡Chuquete! ¡Una más, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Chuquete! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Mira, mira esto! ¡Uuuh! ¡Mira, una más, una más! Todos sabemos que sabes, George. ¡Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados! ¡Ay, George! ¡Es más, una con los ojos más cerrados! ¡No, fallé! Bueno, George, no importa. Tú eres medio trampo, sí. Ok, George, voy a intentar este juego. Jamás lo he hecho, así que estoy nerviosa. ¡Uno, dos y tres! ¡Wow! ¡Ay, otra vez, George! ¡Lo voy a tratar de hacer otra vez, George! ¡Otra vez! A ver, dale otra vez, dale otra vez. ¡Uno, dos y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Casi te caigo! Pero yo me voy a poner al lado tuyo para que no te caigas. Ok, ok, ok. Ok, pero no tan cerca, George. Sí, un poquito cerca. ¡George! A ver, dale, inténtalo, inténtalo. Un poquito cerca. A ver, a ver. Inténtalo, Jessy, inténtalo. Tú puedes tú. Jessy, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? George, George, me has robado. No, 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 no. Fue un accidente. Fue un accidente. Fue un accidente. Me voy, me voy, me voy. Me voy rápido, me voy rápido. No puede ser. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? No, yo me voy de este lugar rápido. Yo me voy de aquí. No puede ser. ¡Ay, ay! George me dio un beso por accidente. Necesito pintarme el cabello, hacerme un cambio de look. Yo no, yo no, yo no sé qué pasó, chicos, pero, pero estoy tan nerviosa. Necesito hacer algo que me distraiga. No, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mejor no me puedo ir para la casa porque mi mamá va a ver muy nerviosa. Me van a regañar y me van a preguntar qué pasó y qué voy a contestar. Yo mañana les cuento qué fue lo que hice.